Vamos a... dale O sea que estamos en vivo Oye aquí Ya mi amor, si ahí voy, ahí voy A ver, pero si cantan conmigo Cantan un poquito conmigo Mira Mira, mira, mira Mira, dice Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo En el caso que sea conmigo Y si no quieres solo dame un rato Baby, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo Que todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato Baby, pero sin ningún descanso Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo Ya nos vemos Parcero No 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 Se dobra Lo pecado Pierdo Llega Letra göra Lo pecado が attractive Fijgero